Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumería original Tijuana Olet Amigos el tema del dia que tenemos el dia de hoy fue que hace como 2-3 dias apenas subi una reseña o un unboxing del perfume Gucci Yieldy Este unboxing posteriormente se convierte en esta reseña de la cual voy a estar hablando el dia de hoy Porque voy a hablar de este perfume muchachos? Porque hay mucha controversia acerca del Gucci Yieldy Gucci Yieldy este que tenemos aqui que es el modelo numero 1 ya que hay varios flankers fue lanzado en el año 2011 Gucci Yieldy se ha convertido en uno de los perfumes mas vendidos de la marca Gucci Siendo de la familia olfativa aromática especial para hombres se ha convertido en una de las primeras opciones en comprar perfumería Gucci Pero porque vamos a hablar de el? Pues hoy les voy a estar hablando lo que es los pros y los contras de comprar el perfume Gucci Lo primero que debemos destapar o destacar acerca del perfume es que un perfume Gucci Yieldy original siempre va a asemejar traer menos cantidad de lo que en realidad asemeja traer un perfume 100% nuevo Esto quiere decir que este perfume Gucci Yieldy lo puede encontrar 100% nuevo con un poquito menos de producto al momento de adquirirlo Esto no quiere decir para nada que este usado sino que es una característica del perfume Gucci Yieldy Traer un poquito menos de lo que se supondria que es 100% lleno Gucci Yieldy se ha destacado por ser un perfume dulce, aromatico y muy controversial al momento de aplicarte Porque se genera la controversia? Porque aqui en esta reseña muchachos yo les voy a estar dando mi experiencia personal a lo que yo he vivido con el perfume Gucci Cabe mencionar muchachos que hay dos tipos de personas que aman o que odian el perfume Gucci y te preguntaras porque Yo en lo personal me gusta muchisimo el aroma del perfume Gucci pero lo que detesto de el de este perfume es su grado de fijacion Si este Gucci Yieldy tuviera una fijacion muchisimo mejor que lo que promete durar Yo leí reseñas y en lo particular no me duró tanto como dicen A lo mucho la estela de Gucci Yieldy el aroma y la proyeccion duran dos horas Y lo hace terrible al momento de hacerse notar o al momento de competir con otros perfumes de la marca Gucci Gucci Yieldy tradicional porque existen bastantes varios flankers Esta Gucci Yieldy Intense, Gucci Yieldy Black, Gucci Yieldy U y otros Gucci Yieldy que en realidad no me acuerdo muy bien de cuales mas hay Pero del que estamos hablando ahorita y si piensas comprarlo tienes que saber antes de este perfume La proyeccion es terrible y el aroma es sin duda es muy rico Lo que complementa el aroma y lo que complementa en si el perfume es que su aroma es caracteristico y es peculiar Tiene un aroma muy característico al perfume italiano, tiene un aroma muy rico Lo que podemos apreciar también del perfume es que es un típico color moradito Esto se los digo porque hay varios diseños de este perfume El clásico del que estamos hablando es transparente de arriba con el liquido color morado Mi experiencia con el ha sido mala siendo los honestos Y no tan buena como otros perfumes Gucci que me he comprado Gracias a Dios he tenido la oportunidad de comprar otros Gucci's Como por ejemplo Gucci Yieldy Black, Gucci Yieldy Intense y el Gucci Envy Que lo he probado también en el de hombre es un azul cuadradito o Gucci 2 No recuerdan si bien como se llama pero esos Gucci's a comparación de este es muchísimo mejor Esta presentación que viene aquí es la presentación de 90 mililitros Es una presentación un poquito mas chica pero también es característica de la marca Gucci No lo sacan de 100 mililitros, lo sacan únicamente de 90 mililitros La presentación es un tanto bonita, es una presentación algo lujosa y sin dudar se siente que es un perfume fino al momento de estarlo agarrando Pero la conclusión de este perfume o la conclusión de esta reseña muchachos Es que antes de aplicártelo en la piel o antes de gastarte un aproximado de 1450 pesos a 2250 pesos Yo en lo particular para ustedes les recomendaría que primero los vayan a probar Que primero lo vayan a testear o que primero compren un example o una muestra Y si les queda en su pH, comprenselo porque el aroma está delicioso del perfume En si, tiene mucho que ver la fijación también, depende y acorta tu tipo de pH Cabe mencionar y destacar que yo en lo personal soy de un pH muy fuerte, soy de un pH alcalino, tengo un pH de chango Cualquier perfume que sea fresco o no tan dulce no me queda Pero tengo que destacar que me duran mucho más otros perfumes frescos que es de la familia olfativa acuosa Que Gucci que promete ser de la familia olfativa amaderada, especiada para hombres Esto quiere decir que si en mi pH no dura tanto o no dura mucho Tal vez si tú tienes un pH más ligero o un pH más suave te va a quedar o te va a proyectar muchísimo mejor Simplemente esta es una reseña y es una opinión personal acerca del perfume Gucci Y el consejo es, es un perfume rico en conclusión y como ejemplo y como consejo es Es un perfume rico si, la calidad para el precio no es tan buena La proyección no es nada agradable para lo que pagas El aroma si es muy rico y si trae halagos pero lastimosamente tarda en proyectar nada más dos horas al menos en un pH fuerte El consejo que te diera como ya les dije anteriormente pero quiero que les quede muy recalcado Es, pruébalo primero con un example o vételo a testear a alguna tienda departamental Antes de invertir el dinero en un perfume tan bueno como este o tan malo como este Esto lo determinarás tú en el pH Otra cosa, si te gusta el aroma de Gucci Guilty lo compraste y sientes que debería durar más Te recomiendo que uses Gucci Guilty Intense ya que está basado en el mismo ADN de este perfume Gucci Guilty Pero con obviamente muchísimo más duración y fijación Muchachos también les voy a mostrar la tapa Arriba dice Gucci Guilty y abajo pues tenemos las típicas cositas que dicen de dónde vienen Que dice también dónde está hecho, el número y el código El cual lo pueden rastrear o verificar en la página de Refresh Amigos esta fue la conclusión, esta fue la mini reseña de Gucci Guilty Espero les haya gustado, recuerden que de la vista nace el amor Del olfato a la pasión, yo soy Rosyndo Duarte y que tenga un excelente día Recuerden muchachos que si quieren que hablemos acerca de un perfume o alguna reseña de hombre o de mujer Los pueden dejar acá abajo en los comentarios Y el comentario más votado o con más likes se verá apto para hacerle una reseña la semana que viene Que tengan un excelente día, bye